Venga, sistemas de ecuaciones no lineales Lo único que tienen los no lineales es que hay que resolverlo casi todo por sustitución reducción e igualación poco entonces por ejemplo en este te dan un montón de X mezclas yo lo que haría lo despejo ahí de abajo por ejemplo la Y o la X me da igual y me queda 1 partido de X más 1 partido de Y sería X partido de 6 ojo cuidado, ¿he visto la jugada? y esto quedaría 1 partido X por 6 partido de X no, no, no a ver esto sería 1 partido de 6 partido de X esto es lo mismo que 1 dividido 6 partido de X y si multiplica esto a un cruz sería 1 por X y 1 por 6 es 6 ¿vale? entonces la inversa de una fracción se sale la vuelta vamos a ver vamos a ver caramelo no me queda eso tan bonito el mínimo con múltiplo es 6X 6 aquí entre X 6 por 1 es 6 más 6 aquí entre 6 aquí por X y aquí es cuadrado 6 aquí entre 1 6 aquí por 1 6 aquí menos 6 aquí entre 6 aquí y me queda el X cuadrado menos 5X es igual a 0 y las soluciones son 2 y 3 me pasa a mí me parece y ya está esto es todo lo mismo pero tendré que practicar trigonometría ¿dónde está trigonometría? hacemos un gauss por lo menos ¿no? ¿eh? ¿te acuerdas de gauss? ¿gauss? sí sí pero eso es una nula madre mía ¿cómo es? eso es sí no es ? todo